Luego que el pasado viernes se registrara un atentado contra una persona en una calle del barrio Galán Parte Alta, hasta donde llegaron hombres armados movilizándose en moto para disparar contra Johnny Soto, conocido como el Gorila. Sobre este caso, las autoridades también están adelantando las investigaciones. De él sabemos que ya tiene varios atentados anteriores, de hecho se dice que es el tercer atentado contra la vida de él. Y también del agresor, también tenemos unas características importantes, que vamos posterior a actividades preventivas, ya lo que tiene que ver con policía judicial para la captura de esta persona. Al lugar del atentado llegaron miembros de la seccional de investigación criminal de la policía, quienes interrogaron a personas cercanas a la víctima para determinar qué problema reciente había tenido y con quiénes. Johnny Soto, en otro de los atentados, había recibido un impacto de bala en el rostro.